Estoy tranquila caminando cosadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi nina caminando cosadera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy comante Adelante, va, saldante Yo quiero tus manos y quiero tu gris Yo quiero, tú quieres, tú quieres, eres bonita Tú quieres mi señal, hace un acento de cadera Siento en mi cadera, te quiero en mi barco Tú quieres mi escola, te quiero mi chica Yo quiero las olas, tú quieres mi señal Tú quieres esto en mi cadera, siento en mi cadera Siento esa mala, está apasionada Es pasional y te va a cruzar Es pasional y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando cosadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, saldante Esta es mi nina caminando cosadera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, saldante Siento esa mala, sigue tu corazón Quiero de tu alma chico Esa donde, donde, la rojo En el bar, mar, mar, mar Te hace mal, es apasionada Es pasional y te va a cruzar Es pasional y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando cosadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, saldante Esta es mi nina caminando cosadera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, saldante Adelante, va, saldante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!